Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Me llamo Guille de Bariloche y estoy acá... ¿Para qué estoy? Porque tenemos que invitar para la función de mañana. Ah, cierto. Tenemos que invitar para la función de mañana. ¿Qué función? La función que vamos a dar mañana acá en el salón de prensa de la municipalidad que se llama la obra de espacio-escuela. Ah, cierto. Sí, mañana yo, Guille de Bariloche y va a estar este que está acá, como este. Bueno, vos, que sos mi títere, papá, que se llama Carnota y mi tío, que se llama el Mago Yang, van a estar acá conmigo haciendo una función de teatro, magia y títeres, donde la entrada es gratis. Hola. La entrada es gratis. Mañana, 5 de la tarde, en el salón... ¿Cómo se llama? Salón de prensa municipal. Sí, en el salón... ¿De qué? De prensa municipal, acá en el Centro Cívico. Mañana, a las 5 de la tarde, entrada gratis. Los esperamos a todos. Es una función que se llama... ¿Cómo se llama? De espacio-escuela. Listo. Ya está. Lo dije un poco yo y un poco él. Adiós. Me llamo Guille. Che. De Bariloche. ¿Cómo che? ¿Cómo che? ¿Cómo che? Chao. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!